que lo que es que lo que es mi gente es RUNRD en la casa en esta vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y vamos a espetear a par de usuarios que es lo que es espetear para los que no saben o sea lo que vamos a hacer disculpen la voz lo que vamos a hacer mi gente es que vamos a supervisar la pantalla de los jugadores a ver que están haciendo y ese tipo de cosas aquí en Dominican Escuela RP estamos activos RUNRD en la casa bueno lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el panel mi gente y dato curioso son las 5 de la mañana ahora vamos a ver lo que hacen los usuarios estamos con un usuario ahí que se llama que se yo que tiene pila de cero y un moho diablo se tiene un land del diablo eso la cebolla tiene un toyota ahí y está con otro ahí vamos a agarrar y vamos a reparárselo vamos a espetearlo y a reparárselo ahí porque imagínate esto vamos a ir a ver si Jesucristo lo hay vamos a ver que dice Moisés te ha enviado un mensaje me enviaron un mensaje ahí de lo mío que es lo que dice dice Moisés que es lo que es mío le puse que es lo que es mío que es lo que es lo que es lo que estamos activos estamos activos estamos activos estamos activos estamos activos estamos activos haciendo un videito ahí brother para osea para subirlo ahorita a la nueva estamos activos cuantas cosas estamos pesteándolas cada uno de ustedes a ver que ustedes están haciendo ese tipo de cosas y que inventan ustedes que ustedes hacen a esta hora vale a las cinco y pico de la mañana y yo cogiendo lucha con esta otra puerta y yo cogiendo lucha con este transportado que pasa el Loco, yo tenía una moña más y es el mariconazzo y yo no quería que me lo puse. Esta trampa es estúpido, loco. Empezó a darme cuarto en el panel. En vez de darme cuarto, mandárselo a él y mandármelo a mí. Déjame seguirme, loco, ya ustedes saben que me cuidan mucho. Seba, ¿cuándo tú vas? Estoy espeteando a los jugadores solamente. Yo vengo ahora, yo vuelvo de nuevo. En un ratico yo vengo como en tres minutos o dos por ahí. Dame algo ahí, ¿cuándo me dices? Cuando yo venga ahora, cuando yo venga, estén pendientes a espetear a los otros jugadores, mi loco. No, no, ¿a qué me estás espeteando? Sí, sí, yo, ¿qué es lo que? Oye, para que tú me digas dónde está la vaina, dónde tú cambias los cuartos del mecánico. Dí que del mecánico, del banco robado. Ah, de los bancos. Está todo. Está todo, yo vengo de una vez. ¿Cómo andamos allá? Está heavy, déjame apetear a un par de jugadores. Bueno, mi gente, vamos a seguir. Seguimos con Israel. ¿Y él? Seguimos con Tito, mi gente. A ver qué está haciendo Tito. Vamos con Tito. Él parece que está en una moto, Tito. Tengo una moto, él, ajá. Lleva por aquí mi... por... como por el baño. Ojo, mi gente, son las cinco. Actualmente aquí en mi país, República Dominicana, son las cinco y pico de la mañana. O sea, eso significa que literal, o estaban, o amanecían jugando, o no sé qué. Se puso aquí. Pero están aquí. Ahí está Tito. Tito, está ahí. Entró para la comisaría, para acá. ¿Y el policía? No. No, no es policía. Ahí está picando, él como loco. Está picando como loco, el tío. Bueno, seguimos con John, mi gente. El John está atracando el banco, mi gente. El John está haciendo un atraco aquí. Eh, salí entre... Para poder estar bien. Ok, ahora sí. El John está aquí en el banco, ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que está inventado. Ahí está esperando él, a ver si viene un agente para matarlo. Tiene que ser. John EID, 8, 75. 79, perdón. Y nada, estamos activos, mi gente. Vamos a seguir viendo los otros jugadores. Este está joseando los cuartos de él. Me supongo que el otro... Este está cubriendo, y el otro... Está haciendo la tranza mientras tanto. Vamos a seguir con el otro. Ajá, el otro está aquí, agachadito. Esperando. El otro tiene que ser... Tiene que ser el otro, de abajo. Déjame verlo. Vamos a confirmarlo bien. Vamos a confirmarlo bien, mi gente. Tiene que ser ese, no ese... Ajá. Así mismo fue, mi gente. No nos equivocamos. El tipo ahora va a robar. Uh, coronado. Entonces, este viene ahora y... Seguramente coge la otra parte. Ok. Así mismo fue. Vamos pa' el de... Pa' el de Warling. A festearlo. Están activos, están activos los muchachones ahí. Este... Este... Ajá. Este se quedó ahí, esperando. Pues si traguen... A lo que te vas robando. Bueno, seguimos con Kendry, mi gente. Vamos a seguir con Kendry. Bueno, vamos... Vamos a hacer... Ah, pero los muchachos llegan aquí. ¿Dónde se lava el dinero? Ok. Kendry... Es de... 1064. O sea, que es... Como... O sea, es nuevo. En pocas palabras. Y por la ropa se nota también que es nuevo. Parece que se quedó dormido, no sé. O se fue a acostar y dejó... Dejó los datos descargando. Y... Digo yo que apareció aquí, por casualidad de la vida. Bueno, vamos a seguir con los otros, mi gente. Vamos a seguir con los otros. Que es... Ese... Ese era Kendry, ¿verdad? Ajá. Seguimos con Wichi Blué. 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 Azul, creo yo. Quitamos y ponemos de nuevo, para poder ver la vaina bien. Ahora sí. Estamos pesteando. El Tigre anda en un Super Q, un 70. Es lo que andará haciendo esto. Espero que este anda viendo casi, vaya. Cuando viene a ver. Ah, miren. Un dato curioso. El otro que vimos. Es más viejo. Es más viejo que este. Porque el otro era así en... 1064 o así. Este... 1074. El que se llamaba Kendry. Sí. Y obviamente. Yo creo que... El Kendry creo yo que... Sí, él es un suscriptor. De aquí del canal. Recordándole, mi gente. Que estamos en Dominicana Escuela, RP. Con RunRD en la casa, mi gente. Estamos pesteando a este usuario aquí. A ver qué es lo que está haciendo. Él se llama Wichi Blué. Nada. Estamos tú. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Vamos a ver cuándo va. Al parecer... Ajá. Al parecer va a trabajar de pisero. Ah, no. Cogió la bicicleta. Vamos a ver para dónde va ahora. Está bloqueando ahí. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. de ahí. Y el diablo. No se pasa qué es lo que está haciendo. No se ha hecho17 margen. Vamos a ver que es unaенти teniente. Vamos a descargar vamos a teletrabajo. Vamos a ver cómo se hace una normalidad. Vamos a dejarlo a pie a ver qué va a hacer. Vamos a dejarlo a pie. Vamos a ver qué van a hacer paraprechend vers aut�ยptedas. A ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer. Ajá. Enc revelation. no ni esquillo ni nada bueno vamos a dejarle su bicicleta trolleandolo un chino aquí a los tigres ah es el tipo de Colombia por cierto que lo hay en la odise y vamos teletransportando a donde es el ahora mi gente mi santisimo, pues yo vine con los tipos que es lo que? que se mueve? como esta? digame usted quiere hacer una preguntica ahí bro? que ustedes hacen en esta hora con esta bro? osea me gustaría saber ah ok que no escuche al canal que haces a esta hora conectado? a ver que nos dice le vamos a preguntar a ver si amaneció jugando o que? vi un video de ti y me animé excelente brother saluda a youtube claro bienvenido me dice el esta lindo por aqui claro bienvenido toma algo rey ahi le voy a depositar algo bueno mi gente paso lo siguiente que cuando yo estaba grabando y toda esa vaina resulto que eso parece que yo le di parece que yo le di a esa tecla osea yo tengo una tecla que hace que salga eso de bienvenido para cuando yo hago directo y ese tipo de cosas entonces sucedio que yo sin querer al tal oscuro yo le di a esa letra y ya ustedes saben ahi yo pase el video entero literalmente de ahi para alla hablando solo yo hice varias cosas que hoy cosas hice habian como 8 usuarios y eran las 5 obviamente de la mañana a ese usuario yo le di yo le di lo que tenia que darle su vaina ahi y le di a cada uno fue como de como de 40 deja ver 100k a cada uno eran como 8 o 9 y le di 100k a cada uno ahi y le dije que gracias por tener servidor y ese tipo de cosas y nada yo le gusto mucho y por cierto al usuario que se llama Sasa eh el me pidio excusa ahi y nada claro que si lo perdonamos lo perdonamos porque somos humanos y cometemos errores bueno déjame dejarle la partecita ahi el audio que lo escuchen por lo menos de cuando me pidio excusa y eso y nada estamos activos ya ustedes saben run rd en la casa lo voy a dejar con esa partecita de el y despues ahi se acaba el video obviamente ya ustedes saben estamos activos estamos activos ya estamos activos muy aposita estamos regalando dinero loco ah bueno pero yo te quiero decir una cosa así loco dale dimelo estamos aquí ok me perdonas puedo pedirte por todo de ti por todo todo no hay problema mi brother Ya tu sabes el motivo Uy yo creo que tu te acuerdas a un A ver El motivo que estaba contigo en un posto En un que? En un posto Ah si 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 Yo recuerdo ya Bueno vamos a ver A ti tío Pandemoisés Pero pues Moisés Aquí no hay ningun Ok Si si yo me acuerdo ya No pues estamos activos ya Ya tu sabes Son fallos de la vida mi loco Pero nada vale Gracias gracias Ya tu sabes tu me cuidas Igual igual Dale dale disfruta Con el red en la casa estamos activos Activo activo con el red en la casa Esta jeb esta jeb mio Bueno seguimos mi gente Bueno mi gente ya te escucharon ahí Ya el Sasa nos pidió excusa y toda la vaina Y nada Mucho éxito y bendiciones para él Sabemos que Osea sabemos que somos humanos y cometemos error y eso Para el que no sabe el Sasa fue uno ahí que me Osea en términos general me cagó par de directos cómodos Hay par de roleos que estaba haciendo en alguno directo Y que hay que aprovecharlo Porque que yo en verdad en verdad Yo no soy el que de rolero y vaina Y me puse ese huevo ahí Pero nada gracias a dios la vaina se solucionó Y nada estamos activos RunRD en la casa Con una gripecita ahí del polvo de Sahara Pero estamos bien Nada RunRD en la casa estamos activos Nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirse Dejen su comentario Y su like Hasta la próxima Chau